El Mañón, su mocha Contra lo que salga, vamonos recio No tienes nada si no pagas el precio Mañoso en la guerra, peleando por la vida Lo mío es mío y nadie me lo quita Hasta el último suspiro, sigo con mi trabajo Tengo la experiencia porque empecé desde abajo Y me la rajo, gano porque gano Mi única pandilla confiable son mis hermanos Mi sangre, por eso ande donde ande Perra es la vida, perra es el hambre Crecí brincando alambres, ya se los dije Guacha mis ojos, mira mis cicatrices Me levanto, me sacudo y le sigo de todas formas Te lleva la chingada el día en que te conformas Me levanto, me sacudo y le sigo de todas formas Te lleva la chingada el día en que te conformas ¿Cómo es? ¿Cómo vivimos en las calles de los barrios? ¿Cómo crecimos? con escuelas de malandro Desde morritos aprendemos muchas mañas ¡Aquí no hay vagas! ¡Aquí las vagas! Es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con escuelas de malandros Desde morritos aprendemos muchas mañas, aquí las vagas, aquí las vagas Yo da la pista derrochando lírica asesina, tú eres solo corte y yo pura cocaína En el juego del rap sabemos la movida y que piensas hacer, el mexaba para arriba Toda la calle vibra retumbando el sonido, son pocos hermanos, cero amigos Y más enemigos, que es lo que te digo, nada ha cambiado, le sigo grabando y cada vez más marihuana Esto es lo que hay, así se le vive, prendas ese toque y Jorge es el que sigue La letra se plasma, el cuaderno se derrite, mejor evite la muerte Mi compa no vaya a traicionar, que eso aquí no se perdona, controlamos la zona Y usted queda advertido, cometa el error y se escucha un solo tiro Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con la escuela de malandros Desde morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las vagas Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con la escuela de malandros Desde morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las vagas Sigo barrio, con mis compas en el vecindario, haciendo buena música nos miras en tu radio Sigo barrio, conectando con locos de barrio, a las pinches calles sin horario Soy el mexicano, el estilo de banda, con toda mi gente cantándole pa' la raza Mire que pasa, andamos en las calles, cuidando del terreno, controlando valles Directo al alcalde, me clica aquí en el mando, ando bien loco, te de lado ando caminando Vago acelerado, ando en el fuego, putas y pistolas, drogas en el fucking neighbor En nadie confío, piedras y heroína, tachas y líneas, hierba de la fina En cada esquina los malandros la reparten, una grande parte, feria nunca falte Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con la escuela de malandros Desde morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las vagas Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con la escuela de malandros Desde morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las vagas Bienvenidos al terreno donde abundan los traquetos, mi tierra chiva es el estado más violento, se vive en pleito desde hace mucho tiempo, con un gallo me duermo y con balazos me despierto, vente te invito que pases a conocerlo, camina con cuidado y con los ojos muy abiertos, cuidado con regarla que empiezas a oler a muerto, la diaglomo son gratis y no generan impuestos, la gente está pirata y se camina en guerra, recuerdo cuando niño empecé a soltar mi loquera, por medio de las rimas todo aventar pa' afuera, las cosas que vivía empecé a soltar en letras, calles drogas y morra disparos de metralleta, de los doce pa' real firme seguido en la yeca, nadie me mueve, el ganado tengo el trono y pa'l puto que lo crea el fusil lleno de bloco. Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con escuela de malandros, de morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las pagas. Así es como vivimos en las calles de los barrios, como crecimos con escuela de malandros, de morritos aprendemos muchas mañas, aquí no hay fallas, aquí las pagas. A veces me la vivo en la calle sin un peso, pero que importa si todavía tengo el talento, si le tiro a pendejos es porque no me dejo, la vida es un reflejo, mírate en este espejo, todos tenemos sueños y también pesadillas, primero muerto antes de verme de rodillas, la tinta tiene vida, la calle tiene voz, muchos aquí están ciegos y también son los cabrón, sigo andando pelón, se te cae el cantón, te metes con mis soldados y te vas para el panteón, un par de tiros en la tuca por mamón, la neta menos palabras y más acción, yo sigo siendo el mismo y nada me ha cambiado, el mismo desquiciado que salió de un pinche barrio, no soy moneda de oro pa' caerle bien a todos, chinguen a su madre todos los envidiosos.